En Consejo de Seguridad, liderado por el alcalde Daniel Quintero, con las autoridades de la ciudad, se analizaron las cifras y comportamientos del delito en el primer semestre del 2020, un periodo sin duda con una reducción sustancial de todos los delitos de alto impacto y en el que se ha tenido que recurrir a medidas en el territorio para enfrentar la emergencia por la pandemia del coronavirus. Entre enero y junio se presentaron 188 casos de homicidio en Medellín, una reducción consolidada del 46.4%, el semestre menos violento comparada a la medición desde 2003. Gracias al uso de información, tenemos una estrategia desplegada que nos permite que cada vez que hay un homicidio en alguno de los barrios de la ciudad, tenemos todo un esquema que empieza a trabajar para capturar a ese homicida. Eso nos ha permitido lograr también el mayor número de esclarecimientos, de capturas por homicidio en la ciudad, desde que se está midiendo este número y muy por encima del promedio nacional, lo cual nos llena de orgullo porque ese es el trabajo articulado de la Fiscalía, de la Policía, del CTI, de la Sijín, un trabajo que además potenciado por la comunidad, porque en los barrios se está parando, la gente está diciendo aquí no se mata más. La estrategia de recompensas implementada de manera articulada por la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana desde la primera semana de enero ha dado buenos resultados en la lucha contra el delito de homicidio, posibilitando información efectiva en la captura de 37 presuntos delincuentes en este periodo, 11 de ellos judicializados por asesinatos que han enlutado a familias de la ciudad. Van 74 capturas en total por este delito.